El señor Posadita Carriles, amable caballero, que a pesar de cosas conocidas y vergonzosas, cabalga y trata de llevar la rienda de ese imperio. ¿Cuándo va a responder aquella sana pregunta, sencilla? Pregunta, que le hicimos muchas veces, ¿por dónde entró Posadita Carriles a Estados Unidos? ¿En qué barco? ¿Por qué puerto? ¿Cuál de los príncipes herederos de la corona lo autorizó? ¿Sería el hermanito gordito de Florida?